Hola amigos, acá continuando con la guía de Super Mario Bros. 3 Vamos a hacer el barco de moneda para que lo conozcan y sepan cómo tienen que hacerlo para conseguir la mayor cantidad de moneda Bueno, estos pasillos son muy largos, así que tienen que ir haciéndolos de a poco por el lado derecho y después pasar al lado izquierdo en el fondo Acá hay tres niveles Hacen primero después hacen el segundo después hacen el tercero Lo van haciendo de esa forma, pero si no se les van a quedar pillados con las monedas por un lado o por el otro y no van a poder tomar las tomas Y acá está el final del barco de monedas donde hay un cofre que es el reemplazo del Hammer Bros del premio que nos daba el Hammer Bros Pero acá hay dos Hammer Bros Tienen que matarlos primero Hugo Ahí está el cofre Y es la estrella que nos iba a dar el otro Hammer Bros en el fondo, pero al salir el barco de monedas nos dieron monedas podemos ganar vida y se nos hace el juego un poco más fácil Nos vemos en el próximo capítulo vamos a hacer la etapa número 5 que tiene secretos también ojo, estén atentos Adiós Adiós